Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy les vengo trayendo un video que sé que les encantará Puesto aquí el día de hoy chicos Les traigo cómo conseguir Robux en Roblox Como ya saben, si no sabes que es un Robux Si vas empezando a jugar Roblox Pues los Robux son una moneda del juego Que te permite comprar cualquier cosa que tú quieras Incluso hasta ventajas dentro de los juegos Y pues te hacen muy feliz Porque puedes personalizar al máximo tu personaje Y estos Robux se los puedes mandar a tus amigos Puedes impresionar chicas, chicos, de todo gente Y puede ser obviamente en los juegos mucho más poderoso Mucho más ganador Y pues puedes utilizar tus Robux para tener muchas ventajas Entonces, pues todos queremos tener Robux Yo quiero tener más Robux Y pues el día de hoy les enseñaré Cómo yo he conseguido Robux Y cómo tú también lo vas a hacer el día de hoy Solamente tienen que seguir los pasos tal y como se les dé a continuación Obviamente para empezar a ganar Robux No necesitas tener Robux Y también aclarar de que esto lo puede hacer cualquier persona que juegue Roblox Y no necesitas como tener algún tipo de problema ni nada con Roblox Puesto a que el mismo Roblox te permite ganar Robux dentro de este juego Así que, pues nada chicos Primero y antes que nada les quería comentar Este no va dentro del tutorial Pero igual se los quiero comentar Y bueno chicos, pues vamos a comenzar Pero antes que nada chicos Quiero avisarles Antes de comenzar con el tutorial Quiero avisarles de que yo estoy regalando Robux En mi grupo, ya saben Únanse a mi grupo Se llama Android Facito Followers Y pues si tú te metes ahorita mismo Y estás viendo el video Y dejas tu like Solamente les estoy pidiendo que dejen su like Obviamente tienes que estar suscrito Y pues si tú dejas tu like Yo te voy a mandar Robux Y para reclamarlos Tú simplemente van a estar Si tienes dejado tu like Para reclamarlo Tienes que ir a los comentarios Y poner, no sé, un comentario El que sea Y el signo de más O una rayita ahí para identificar Y tu nombre Como les digo Únanse porque pues Ya saben que mi grupo Está siempre en la descripción De todos mis videos Y pues a cada persona Me iré comentario por comentario Mandándoles Robux Robux, Robux Y pues les estaré mandando 100 de Robux Por cada uno De los que vayan ahí comentando Miren a esta persona Acaba de ganar 100 Robux Y así me iré comentario por comentario Ojito Quiero decirles que cada like Va a ser un Robux Así que deja tu like Para que me dejes pobre O igual yo voy a comprar más Robux Si nos quedamos sin Robux Pero ustedes siguen su like Y bueno chicos El tutorial que les traigo el día de hoy Para seguirlo A paso a paso Lo van a tener en la descripción De este video Va a decir aquí Y acá Va a decir Robux Aquí ustedes simplemente Le dan click gente Igual esto lo pueden ingresar Desde su teléfono O desde su computadora Y pues nada chicos Una vez que entren por acá Los van a mandar directamente A este sitio A Gaming Tech En donde pues pueden ver Que es patrocinador del canal Aquí dice Gaming Tech Es un sitio de gamers Y pues ustedes simplemente Aquí tienen que leer el tutorial Este es un tutorial Este es un tutorial Que está 100% actualizado Un tutorial para todos los gamers Que desean como conocer pasos Para conseguir Robux Y pues igual Aquí te explica Todo lo que debes de saber Incluso hay un botón rojo El cual ustedes ingresando Deben de cliquear Para que les mande A un tutorial mucho más avanzado Y donde te van a enseñar Mucho más cosas Por ejemplo Si tú no sabes Aquí te deja claro Que en qué cosas no caer Y todo eso Por ejemplo También puedes solicitar Trabajar dentro de Roblox En esta opción Miren Talent Hub Se llama Post Job Y pues incluso Aquí puedes poner De que puedes trabajar Dentro de Roblox Cuanto tiempo puedes trabajar Tu descripción De que responsabilidades Que sabes hacer Aquí te voy explicando Paso a paso Y como quieres que Roblox Te pague Por ayudarles Por ejemplo Aquí puedes poner tus habilidades Skills Es habilidades Y aquí puedes decirle Como quieres que te pague No se Quiero Robux Cuanto Robux No se 500 Quiero 1000 Y aquí también puedes pedir dinero O un porcentaje De alguna cosa Que te pongan a crear Tal vez te pongan a crear Ítems Tal vez te pongan a crear Cosas Pues te dan un porcentaje Y tú puedes solicitarlo También Aquí te enseña Vender ropa Le das click aquí Te manda un artículo De cómo vender ropa Hay ítems Que si tú le ayudas A Roblox A vender Te dan comisiones Eso tal vez Muchos no lo sepan También El foro Chicos Si le das click aquí Te manda a un foro En donde tú puedes Trabajar dentro de Roblox Por ejemplo Aquí hay personas ofreciendo Esta persona Está buscando un programador Y está pagando De 10 a 100 mil Robux Si tú sabes Conocimiento de programación Hay personas que incluso aquí Aparecen como que Están buscando a alguien Que les promocione un juego Que pruebe un juego Y les pagan Robux En este caso Por ejemplo esta Dice que está buscando A una persona Aquí te explica Todo lo que ellos quieren Lo puedes traducir en español Dice Depuración Calidad Escenas de película Elementos interactivos Y aquí te explica Todo lo que debes saber Te dice el grupo Y como Tú simplemente le das aquí Responder Y ya Él se contacta contigo Y pues eso Y mucho más Tienen aquí chicos También Puedes encontrar grupos De Roblox sin dueño Si tú no sabes En Roblox hay grupos De Pues chicos Si le das click A ese artículo Que también lo van a tener allá Puedes encontrar grupos De Roblox sin dueño Con Robux Como pueden ver Pueden reclamar propiedades Que hayan sido Hay gente que le borran la cuenta Hay gente que Que los banean Y quedan el grupo ahí El grupo no se borra Y pues queda sin dueño Y lo puedes reclamar Propiedades que tienen hasta Robux Entonces Aquí te explica Cómo puedes encontrarlo Incluso hay un juego Que te enseña A encontrar grupos sin dueño Y pues si tú te unes a muchos De seguro vas a encontrar Alguno que tenga Robux Entonces pues nada chicos Eso y mucho más Les dejo el tutorial En la descripción Ya saben Los quiero mucho Adiós Chau 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 Gracias.